Servicios Sociales destinó cerca de 400.000 euros a ayudar a un centenar de familias en materia de vivienda el pasado año 2015. Casi un millón de euros en diferentes conceptos como alimentación, necesidades educativas, sanitarias y administrativas y ayudas complementarias de carácter técnico. Entre ellas destacan las ayudas para necesidades básicas de vivienda y alojamiento a las que se destinaron casi 400.000 euros, un 40% del montante total, para ayudar a 100 familias. La media de edad de las personas afectadas oscila entre los 30 y 40 años, pertenecientes principalmente a la clase media, muy afectada por la crisis económica. Personas que aunque disponen de un trabajo se han visto abocadas a situaciones de paro o de empleos muy precarios. Teniendo que asumir numerosas cargas familiares que van desde el pago de estudios universitarios, gastos por vivienda, etc. Un 71% de las ayudas de 2015 fueron para el gasto de alquiler de vivienda, seguidas de las destinadas a gastos de hipoteca con un 14%. Para realojo familiar se destinaron más de 45.000 euros, para impago de suministro de luz 6.000 euros y otros 3.600 euros para gastos como seguros de vivienda, establecimiento de suministro de agua o deudas con la comunidad de vecinos.